Estamos en el Centro de Visualización y Monitoreo de Capital, concretamente sobre Calle Las Heras y Belgrano. Nos hemos acercado hasta este lugar porque hoy en la provincia, aquí en Capital, se realizan lo que son multas electrónicas, pero ahora se va a sancionar también a los conductores a través del monitoreo. Y esto es lo que vamos a hablar con Raúl Lebrino, Secretario de Seguridad Ciudadana de Capital. Gracias por atendernos, Raúl. Desde hoy, entonces, comienzan a sancionar a los conductores por monitoreo. Sí, buenos días. Bueno, como usted señalaba, estamos en el Centro de Visualización y Monitoreo y nuestros inspectores de tránsito, que es la autoridad de aplicación, son los que están haciendo un control, no solo en la vía pública, a través de puestos fijos, puestos operativos, sino que también lo están realizando a través de la observación de pantalla. ¿Cada inspector tiene cuántas cámaras para visualizar? El inspector está visualizando aproximadamente 12 cámaras. Usted va a observar que el inspector cuenta con un celular que tiene una aplicación de multa y a su vez también con una impresora. Tanto el celular como la impresora están conectados a la web de servicio de registro del automotor de la provincia. Es decir, que tiene todos los datos del vehículo que controla, como así también del conductor. Es una aplicación muy fácil, que no tiene error, que se ubica inmediatamente en cuanto a la infracción, coloca el dominio y salen todos los datos puntualmente, tanto del vehículo como de la persona que conduce. ¿Mayormente cuáles van a ser las multas que se van a labrar? Las multas que se labran puntualmente, tenemos un promedio de 6.500. El 80% de esas multas es por doble fila. ¿6.500 por mes? 6.500 por mes. Lo importante es destacar que estas multas electrónicas y online que nosotros venimos aplicando ya hace 6 meses en la ciudad de Mendoza, hoy no solo se están aplicando en los puestos operativos, sino que también se hacen en el centro de visualización. Cuando el inspector, como autoridad de aplicación, observa la infracción, inmediatamente sanciona, hace el procedimiento que señalábamos recién, en cuanto a cargar la multa, todos los datos se imprime, eso va a un sistema interno, pero a su vez hace una captación inmediatamente de la imagen a efecto de desgrabar por requerimiento judicial o por solicitud del infractor. Claro, esa imagen se envía al conductor. Esa imagen queda en el sistema de seguridad nuestra y la puede solicitar tanto el conductor a requerimientos judiciales e inmediatamente está como prueba en función de la falta que ha cometido. ¿Esta medida se va a tomar para aquellos conductores que estacionen en doble fila, para aquellos conductores que quizás pasen semáforos en rojo? Se va a tomar puntualmente para todas las multas que sean, como usted señaló, doble fila, lugares prohibidos para estacionar, semáforos en rojo, contramano, una U, puntualmente a lo que hace todo lo que es la regulación del tránsito, no para la velocidad. En este caso puntual, nosotros observamos que la mayoría de las multas es por doble estacionamiento, doble falta en cuanto a la doble fila. ¿Y cuál es el valor que debe pagar el conductor si estaciona en doble fila? Bueno, el conductor en este caso cuando se baja del vehículo es gravísima, es de 4.000 pesos y cuando está en el vehículo y se demora es de 1.000 pesos. Recién nosotros estábamos observando puntualmente un vehículo que había estacionado en calle Primitivo de la Reta y se produce la sanción en forma inmediata porque se había bajado del vehículo. Bien, ¿qué pasa? Porque muchos televidentes se deben estar preguntando con los conductores que llegan temprano a las escuelas a dejar a sus niños y la mayoría para en doble, triple fila. Bueno, esto es una situación muy particular que nosotros debemos analizarlo desde el punto de vista tanto cultural como desde el punto de vista educativo. Hoy tenemos un tema primordial que es la seguridad. En ese sentido, los padres cuando llevan a sus hijos a los establecimientos educativos quieren observar que su hijo ingrese al colegio. Por lo tanto, se está trabajando con los directivos de estos establecimientos en conjunto con el área de seguridad ciudadana y por supuesto con los padres a efecto de que colaboren puntualmente en cuanto al descenso y el ascenso rápido de los alumnos. Pero el hecho puntual se produce en los horarios pico, tengamos en cuenta que ingresan 270.000 vehículos por día y hay un parque interno de 110.000, por lo tanto, en los horarios pico nosotros trabajamos con presencia de nuestros inspectores en la vía pública como lo estamos haciendo ahora a través de lo que es en la videocámara. Algo importante y lo último que le pregunto, por lo menos de mi parte, ¿cuántas cámaras ya están instaladas y van a permitir visualizar las infracciones? El sistema de funcionamiento y registro de cámaras puntualmente establece que nosotros podemos aplicar un sistema automático, como así hay también cámaras, fotocámaras, como así también hay puntualmente los radares. Bueno, hoy nosotros lo estamos haciendo a través de un sistema automático que es las cámaras de visualización con el inspector, que es la autoridad de aplicación y en el total de cámaras que se distribuyen en la ciudad de Mendoza son 496, entre el Ministerio de Seguridad y puntualmente la Municipalidad de la Capital. El funcionamiento requiere que estas cámaras estén abocadas a lo que es el sistema de seguridad pública, pero también a la contravención y también a lo que es el cumplimiento de la ley de tránsito. Secretario, muchas gracias. No, por favor, que tengan buen día. Bueno, la palabra del Secretario de Seguridad Ciudadana, entonces aquí de Capital, Raúl Lebrino, con quien pudimos dialogar y nos dio detalles concretos. Entonces, a conducir mejor, Ornella, hay que tener en cuenta este dato, no parar en doble fila, no pasar semáforos en rojo en cualquier horario, lo decía el Secretario, en la madrugada, hay muchas personas que pasan en rojo. Bueno, hay que tener en cuenta que hay que manejar correctamente, ¿sí? Ahora no solamente se va a realizar la multa electrónica, sino que también van a ser visualizadas las infracciones por monitoreo. Eso es lo que hoy plantea Capital desde aquí, desde el Centro de Visualizaciones, donde estamos ubicados en Calle Las Heras y Belgrano de Capital.